Muchas chacareras Está tremendo Uno de los últimos también se llama Palma Angelito El día pinta colores Colores que había perdido Por andar tras unos ojos profundos y peregrinos Profundos y peregrinos Color tierra peligrosa Corazón distraído De mil espinas rosas Fragancia, olor, caramelo Dios quiera que no me aplote Porque soy débil Siento no Deberé de caer de nuevo Habrá que estar preparado Sentir lo que menos pueda Porque mi herida aún sanando Porque enamorado pienso Volver a andar tus orillas Poder dibujar tu cuerpo Cuando estás casi dormida Cuando estás casi dormida Es cuando yo más deseo Aparecerme en tus sueños Y conocer tus secretos Y conocer tus secretos Bajo una noche lluviosa No importa que me lastime Yo aprendí a querer la flor Si habré de caer de nuevo Habrá que estar preparado Sentir lo que menos pueda Porque mi herida aún sanando Encrucijada folk Eh, qué...